Le restan 30 segundos a la candidata Xochitl Galvez. Sí, soy Xochitl Galvez, no Fox. Fox está en su rancho, yo me mando sola. La pobreza urbana ha crecido y hay varias causas. La primera es el costo del transporte público. La segunda es que tienen que comprar medicamentos. La tercera es vivienda. Y ahora tienen que comprar pipas de agua, hasta 200 pesos más caras que el metro cúbico que reciben en su casa por culpa de la señora de las mentiras.